El grupo MTC de la Policía de Investigaciones de Angol realizó una incautación de 15 plantas de cannabis entre 2 y 3 metros de altura, además de 670 gramos procesados en el sector del barrio industrial de la ciudad de Angol. También se detuvo una mujer por infracción a la ley 20.000. La semana recién pasada se obtuvieron antecedentes que dicen en relación a un cultivo de plantas de cannabis sativa al interior de un domicilio en la población del barrio industrial de esta ciudad. Se realizaron diversas diligencias que permitieron establecer el domicilio exacto donde se encontraban las plantas de cannabis sativa antecedentes que fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno de esta ciudad quien gestionó la orden de entrada de registro respectiva ante el juez de garantía logrando el día de ayer en horas de la tarde, tras ingresar al domicilio, la detención de una persona mayor de edad, de sexo femenino quien mantenía 15 plantas de cannabis sativa de alrededor de 3 metros de altura al interior de su domicilio específicamente en el patio de este, además de marihuana a granel en proceso de secado la cual arrojó un peso total neto de 670 gramos. Dicha persona fue puesta a disposición del juzgado de garantía de esta ciudad el día de hoy en horas de la mañana para el respectivo control de detención. Hay solamente una persona detenida y no se descarta que dentro de las próximas horas hayan más personas involucradas. ¿Qué se podía interrogar la detenida para uso de consumo personal, a la venta, se encontró implementación la cual se dedica a la comercialización? La detenida se acogió a su derecho a guardar silencio y al interior de domicilio no se encontraron más elementos que permitieran establecer algún microtráfico por lo tanto solamente pasó detenida por el cultivo de dichas plantas. Debemos señalar que la ley 20.000 en ninguno de sus artículos señala que está permitido el cultivo de marihuana solo podrán cultivar aquellas personas que tengan una autorización por parte del SAC y a través de un certificado médico.